Llevo algo de tiempo esperando a que te decidieras para vernos Y si se llegó el momento de encontrarnos No podré aguantar unos días más Sé que ha llegado muy poco el tiempo pero te confieso te has ganado Y a mi amor y por supuesto toda mi felicidad que más te puedo dar Y así suelo ir gastando mi tiempo pensando en tus ojos Lucía tan bella, tanto que la luna se puso celosa de esa princesa No se apareció en toda la noche porque su belleza solo lo opacó Lucía tan bella, que era imposible no mirar sus ojos de esa manera Solo imaginando un lindo futuro seguro mi vida entera te la doy Y así te vas metiendo en mi corazón cada vez más Lucía tan bella, tanto que la luna se puso celosa de esa princesa La princesa no se apareció en toda la noche porque su belleza solo la opacó Lucía tan bella, que era imposible no mirar sus ojos de esa manera Solo imaginando un lindo futuro seguro mi vida entera te la doy Y así te vas metiendo en mi corazón cada vez más Ah, 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 ah Gracias por ver el video